Linda historia, gracias a Carlos Plaza por la información deportiva y en los jueves de Salsa en 90 minutos les tenemos detalles del Jaragual, el nuevo espacio que tendrá el encuentro de melómanos y coleccionistas que arranca este martes 26 de diciembre. ¡Ataque a Quintero! Pero sin duda la gran atracción de esta 32ª versión del encuentro de melómanos y coleccionistas será el Jaragual Piper Pimienta Díaz, un espacio académico que contará con la presencia de escritores, periodistas y otros investigadores que velan por preservar el legado de la música afrolatina. Hacía falta como un espacio íntimo, como dice Ismael Rivera, va a ser una parcela de conversatorios, un rincón bonito, muy valioso, que es el inicio de algo que ojalá dure muchos años. 150 sillas para 150 asistentes, vamos a tener además una pantalla de 5 por 3 metros, todo aire ambientado como el Jaragual, como se vivía en Puerto Rico, entonces pues sí, la idea va también a tener 10 rompetráficos en forma de libros. Un lugar que también hace honor al gran ídolo de la salsa caleña, Edulfamit Molina Díaz, el siempre recordado como el gran Piper Pimienta Díaz. Siempre participo en melómanos colocando música de Piper, pero la sorpresa para mí fue que se fuera a llamar Piper Pimienta Díaz y que es un encuentro académico que en realidad de verdad vale la pena. El Jaragual será un espacio en el que habrá conferencias, entrevistas, presentaciones, se exhibirán libros, se hablará de salsa, charanga, pachanga, son cubano, un espacio académico para aprender de esta rica historia musical y cultural. Ya tenemos confirmado por ejemplo La Lira, que es una de las revistas más importantes de Colombia, va a dedicarle a los melómanos su edición 79, viene uno de los grandes musicógrafos con sus libros de la costa que llama Fausto Pérez Villarreal, La Muchacha de Venezuela, la heredera del libro más importante de salsa en Venezuela que fue el swing latino antes de César Miguel Rondón, vienen los libros de nuestro amigo Villafañe de Cali, están entrenando y Pablo del Valle que siempre mantiene al día va a hacer un resumen de una cantidad de libros que han salido este año.